Mi compañera regidor y mi compañero regidor Ramón y María Esther Ayala siendo las 10 horas con 5 minutos y Ricardo, bienvenido, director de movilidad siendo las 10 horas con 5 minutos damos formalmente a persuadar los trabajos de esta sesión de la Comisión de Movilidad y Transporte por fundamento en el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones de este Ayuntamiento Constitucional a lo cual le solicito al secretario técnico de verificar la asistencia del juzgado legal para el desabogo de la sesión señalada y le solicito a favor de proceder a tomar esta asistencia Con gusto, buenos días, señor presidente y miembro de esta comisión que enumbre la lista de asistencia, en cierto sentido, el regidor vocal Maricera Ayala Alba Presente el regidor vocal Ramón López Mena el regidor vocal Maricera González García y el primer presidente Etero Osvaldo Bañales Orozco Presente el primer presidente que se encuentra la mayoría de los integrantes de la Asistencia de Movilidad y Transporte Muchas gracias, por lo tanto se registra la mayoría de los integrantes y siendo las 10 horas con 6 minutos se declara formalmente instalada esta sesión en virtud de que se encuentra el juzgado legal y iniciamos este 21 de junio del 2023 de conformidad a establecer el artículo 62 del reglamento para funcionamiento interno de sesiones de este anotamiento constitucional de Conadá por lo cual pongo a consideración a ustedes por voz del secretario técnico haga a consideración, leen mis compañeros integrantes de la comisión el siguiente orden del día que se propone El cumplimiento del segundo punto del orden del día procedo a darles toda la misma Número 1, lista de asistencia y declaración de cúrum legal Número 2, lectura del orden del día y en su caso aprobación Número 3, lectura larga de la sesión anterior de la comisión de inicio de movilidad y transporte y aprobación en su caso Número 4, mesa de trabajo que vejan proporcionar los nervios y dones antihumanos con materiales para el perfecto funcionamiento de reducción de movilidad y transporte municipal Número 5, asuntos varios Número 6, señalamiento de la fecha y hora de la próxima sesión y clausura de trabajos Esta consideración de los integrantes de esta comisión dicha propuesta del orden del día y si hay una modificación, a favor de manifestarlo y de no ser así, a favor de aprobarlo levantando la manifestación por la afirmativa a favor de realizarlo Aprobado por unanimidad el presidente Muchas gracias Continúe, secretario, con el siguiente punto ¿Qué te conversa con la lectura en buscar caso o aprobación del acta de la sesión 26 de mayo del 2023 de la comisión de movilidad y transporte ya está circulando para firma por lo que se consulta si se omite la lectura de la misma Les pregunto a mis compañeros regidores si hay alguna modificación que tuvieran que hacer en relación con el acta de la sesión pasada estuvimos los tres y al final creo que se incorporó nuestra compañera si tiene alguna modificación o algo que ustedes consideren oportuno a favor de manifestarlo y si no es así a favor de aprobarlo manifestando levantando su mano quien esté por la afirmativa a favor de manifestarlo Aprobado por unanimidad Gracias Buenos días Hola Carlos, buenos días Damos cuenta de la presencia de la representación de nuestra compañera que sí la ponía el asesor el licenciado Carlos Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Y también por un oficio ¿Llega el arreglador? No Le solicito tengan a bien quien esté por la afirmativa de justificar su asistencia a favor de manifestarlo en la Cámara Aprobado y justificado su asistencia Gracias Continuamos con el siguiente punto del orden del día Muchas gracias respecto al cuarto punto del orden del día que verse en la en proporcionado un medio sinónimo de los altos manos como material para tal efecto para el funcionamiento de la acción de para el perfecto funcionamiento de la acción de movilidad de transporte municipal por lo que se convocó al jefe de agentes municipales así como a la directora de planeación y movilidad municipal nos informa el derecho de la fuerza operativa y los vehículos en su cuenta y que de manera y de qué manera en un acuerdo conjunto se puede hablar con el alcalde y ahí acotar los medios sinónimos para dar cumplimiento y debido funcionamiento a la dirección de movilidad y transporte municipal y ya que es una cuestión de cultura vial pero también de manera es una situación de manera recorregatoria por parte del municipio pero el espíritu principal sería la inclusión la caminabilidad y el respeto a los espacios exclusivos para personas con alguna discapacidad entre otras relativamente es eso no traemos muchas situaciones algunos exhortos que creemos que sea la inclusión de movilidad como están circulando vehículos de carga pesada ya existen reglamentos se siguen obstruyendo las banquetas y lugares para ellos capacitados es muy difícil transitar en el municipio y tenemos todos esos espacios pues seguimos con la misma situación y un mismo problema y es por lo que se convocó el regidor por su parte para agotar esos temas si se considera la voz alguno quiero ponerlos en contexto la vez pasada nos acompañó el anterior jefe de movilidad y a Ricardo es el nuevo jefe Isaac Isaac perdón Isaac Islas es el nuevo jefe de movilidad y me quedé como de Ricardo por ejemplo a un amigo arquitecto justamente por los temas de caminabilidad y algunos conflictos que hay la arquitecta Adriana no pudo decirlo ¿no? Sofía Sofía Rentería este mire la situación bueno es que ya íbamos avanzando en el asunto de lo que propusiste Ramón y lo que aprobamos en la ocasión anterior del 1 a 1 ¿se acuerda compañero regidor? y bueno pues ya de repente recibimos el mensaje vine a para despedirse del anterior jefe de movilidad pues ya nos quedamos ahí en ya no pudimos avanzar este por lo cual con el nuevo director de movilidad del municipio sería importante Isaac ponerte en el antecedente entre muchos pendientes que seguramente vas a tener nuestro compañero Ramón y nuestra compañera Esther así como otros compañeros del pleno del ayuntamiento han propuesto que se active de forma eficiente y eficaz el sistema 1 a 1 de circulación lo único que está y que ya habíamos manifestado el antecedente donde está autorizado es en la zona centro de Zona que son las 52 manzanas donde existe el 1 a 1 con acuerdo de ayuntamiento ya con congruencia en el plan de desarrollo urbano con las especificaciones técnicas las normatividades incluso hay algunas paletas en alguna parte de la ciudad la vez pasada nos mató Sofía que ya está en el área de movilidad de planeación y de desarrollo urbano que faltaban muchas paletas y demás se comprometió la comisión tanto como las áreas ejecutivas del gobierno a iniciar los estudios a un máximo cuando ella expresó que ya había algunos lugares donde ella iba ventajando en el estudio de algunas comunidades se acordó aquí por medio de la comisión que se priorizara los pueblos fundacionales los pueblos antiguos de Tónala y algunas otras comunidades que no son pueblos fundacionales pero que requieren de esta dinámica con las conexiones del territorio entonces Sofía tomó nota el dirigido de la Comisión a favor de proponer varios espacios que se vuelve necesario que pueda llevarse a cabo esto lugares como puede ser Santa Paula la Colonia de Recholo en algunas partes donde se vuelve complejo el tráfico San Gaspar la Colonia de Jalisco que se tomó y en fin varios lugares y ahorita se dirá el uso de la voz para que nuestros hermanos te puedan actualizar y tú también que pudieras hablar para poder retroalimentar estos procesos que estamos tratando de llevar por el otro lado también ha habido bienvenida estábamos hablando y para bien justamente nos vemos estábamos poniendo al tanto al nuevo director de movilidad en la área operativa ¿sí se conocían? sí estábamos poniendo al tanto lo que platicamos la vez pasada que ya no se les ha hecho favor de ir adelantando algunos trabajos entonces ahora sí estamos ahí en esa parte seguimos y siguen las quejas que tienen que ver lo que comentaba el secretario técnico nos siguen llegando muchas quejas de personas que se estacionan en las rampas no respetan los reglamentos motocicletas arriba de la plaza bicicletas arriba de la plaza con muchas cosas que ahí ocurren y que sí es importante escuchar ojalá ya tú es lo que querés de la administración y nada más te conozco y espero déjenla hasta que concluya la administración y que nos pudieras decir qué plan tienes cómo ves esto que estamos platicando qué experiencia tienes al respecto a la movilidad qué tareas en específico vas a desarrollar pues para antes no sé si los compañeros de los regidores desean hacer un suba de voz nada más para decirle aquí a la gente de movilidad bienvenido así como lo dice en ese doble rodado estacionados de la coca de todos de todas las empresas grandes que tienen mucho dinero y que son las que destruyen las esquinas los revientan cables revientan cables y que el ladokín nunca está en su lugar porque un camión de más de 20 toneladas arriba del ladokín que no está pegado nunca va a estar bien en las calles nunca vamos a tener buenas condiciones cuando el reglamento señala que ese tipo de vehículos deben de no circular por el centro de la ciudad y en otros pueblos más pequeños y con menos recursos a lo mejor con más recursos pero no circula ese tipo de vehículos lo vemos en algunos pueblos entre los altos entonces pues no sé porque aquí porque no podemos aplicarlo de ella en ese sentido pero hay que ver qué es lo que falta pues más bien saber si como los presos de la directora si ya se conocieron ya se conocieron ya se conocieron ya se conocieron igual darle la bienvenida a esto y con la misma expectativa que hasta la que termine la administración porque hecho como lo hizo el compañero Ramón efectivamente el cambio de directores hacen que algunos proyectos se detengan se paren y no en el seguimiento o no no el seguimiento como ya lo traemos quiero pensar en estos temas y que ya platicando ustedes ya ustedes ya están enterados de lo que ya lo habíamos un poco avanzado con el tema de la toma 1 o de la otra sesión que tuvimos el mes pasado y que ya está enterado pues de a menos de los trabajos que traemos en la administración de la comunidad esa es una y que tal vez ahí podemos partir que en lugar de estar siendo repetitivos del trabajo que tenemos avanzado y todos ustedes ya lo conocen pues pudieran decirnos que avances tenemos o que nos hace falta para poder avanzar en este tema dos es muy lamentable con lo que comenta el compañero presidente de la comisión y lo que comenta la razón de las quejas de los ciudadanos y de las quejas que hay de la pata de cumplimiento de un reglamento donde está con cocheras donde espacios hasta para descapacitados y todo pero más lamentable es que los mismos servidores públicos seamos parte de esa intervención y lo digo porque en una ocasión hace aproximadamente 15 días en una calle del mismo de centro está la rampa para el acceso para sillas de ruedas y hay un carro oficial del ayuntamiento para y él está esperando a alguien y le dice a mi asesor un momento de ahí estás definiendo el paso ¿saben qué le contestó? ¿y tú quién eres? y de hecho ni me conoció a veces de los de sindicalizados o de brazos no sé pero ni me conoció porque cuando le contesta eso yo le contesté y le dije no necesitas saber quién es un simple ciudadano que sabe cuál es el reglamento quítate de ahí ya nada más se agachó movió el carro es que estoy esperando no me interesa que ya estás esperando ¿cómo te quedé? y ahora el carro se sujetó pero así con esa prepotencia ¿no? y se envió el instrumento eso es más lamentable todavía y yo me he fijado que aquí en la plaza te lo damos porque te comento que las matas que se surgen se envió a veces públicos se surgen para bajar una de las de papel y ya no se vale no se vale porque si hay que aplicarlo en los dos sentidos una llamada de atención no sé algo que pudiera suceder a los servidores públicos que somos los principales que debemos poner de gente sí primero y segundo pues si aplicas en un reglamento de sanción hay que aplicarlo hay que aplicarlo porque si no esto es un asunto que nunca se ocurre podemos decir una mesa y otra y otra y otra pero si no aplicamos las sanciones correspondientes esto no se termina esto sigue igual sigue igual es una pérdida de tiempo darme la bienvenida al comandante sabemos de su capacidad estoy seguro que va a ser un buen trabajo nada más de preguntarle con qué capital humano cuenta para hacer las tareas de movilidad aquí en el municipio porque es complicado bien pues gracias a todos por el recibimiento y por hacer el participio de esta reunión todos reunidos aquí muchas gracias pues miren les comento que efectivamente los cambios como bien comentan a veces pudiese verse en el sentido de que se puede hacer algún proyecto que ya se venía trabajando pero también normalmente se puede hacer cambios con la intención de mejorar en este caso me he estado empapando como bien lo comentaba aquí la regidora de los antecedentes que me dejó mi la descensor que incluso es obligación ponerme al tanto de todo lo que está en en proceso pues de llevarse a cabo los he estado revisando del uno en uno que se vio la vez pasada y pues bueno miren aprovechando pues que es la instancia correspondiente decirles que a lo mejor ya se está viendo este el señor Osvaldo a lo mejor ya se está viendo pero sabemos que la ley de movilidad tuvo entró pues en una serie en el Congreso Legislativo que se sacó una nueva ley y que el municipio está obligado y tiene un brazo para adecuar su reglamento a armonizarlo de acuerdo a la nueva ley cosa que no ha sucedido en el tema del municipio de Tonalá entonces es muy importante porque pudiéramos estar nosotros pues ya no en misma sintonía con esta situación ese es un tema complejo que lo expreso es muy importante poderlo atender número dos lo acaba de decir bien aquí el compañero el tema de los recursos con los que se cuentan yo diría haciendo una similitud con el tema de seguridad de seguridad pública la seguridad mía es igual de compleja que se vea pública conozco un poco de ambas materias y creo que nunca hay policía humana de recursos humanos que alcancen para atender la cantidad de reportes como bien comentaron es lamentable escuchar los reportes falta de una cultura vial en la que poco se trabaja porque si con los pocos recursos humanos que tenemos apenas y podemos tener algunas evidencias de las sanciones en vehículos en las plazas de vehículos en lugares para personas con discapacidad que se yo porque hay evidencias de que mis compañeros salen y hacen lo humanamente posible teniendo en cuenta también lo complicado que es aplicar criterio y aplicar sanción porque todas las personas tienen algún motivo algún justificante que les hace no atender el reglamento y que si uno llega rigoroso veo ahorita otra reunión donde me dicen no es que ya con la espada desenvainada pero luego el reportante no quiere que seas muy tolerante porque el problema es él lo vive diario lo vive prácticamente todos los días y es molesto y si uno llega y empezamos a aplicar tolerancia y demás lo hace muy complejo si a eso le ponemos también énfasis en el perfil del personal que conforma el tema de aquí los agentes de movilidad que por los sueldos que se pagan no les puedes exigir a alguien no esperamos tener profesionistas pues gente con una educación o una profesionista que tengan esa apertura ese criterio esas capacidades digo lo digo con todo respeto para mis compañeros por eso yo les digo hacemos lo humanamente posible para que ellos no se metan en un problema también de que por ser condescendientes o tener criterio no apliquen una sanción y entonces el quejoso vaya y levante una denuncia en contra del servidor público por haber sido omiso en sus funciones a lo que voy es que no es un cambio que se haga de un día para otro yo estoy trabajando con mis compañeros que traían una carga laboral bastante pesada acaban de pasar por fiestas patronales diferentes eventos religiosos traían mucho desgaste únicamente estaban y pues van saliendo de ese tema de ese cansancio mental y físico que es necesario actualmente tengo siete agentes de movilidad nada más contestando su pregunta directamente entonces y voy hacia atrás el perfil de si sería bueno analizar el perfil de la gente que se mete a aplicar este tipo de sanciones para poder facilitar el trabajo el punto dice que las condiciones necesarias para el funcionamiento y pues bueno en base a ello lo que a mí me piden el motivo por el cual agarro la prefatura y me la ofrecen a mí es hacer valer o tratar de con lo que tenemos en nuestros recursos y en nuestras manos garantizar el acceso de los donantecas de los visitantes de todas las personas que están aquí en el municipio el acceso al goce de su derecho humano derecho constitucional incluso a la movilidad una movilidad eficiente segura con las condiciones necesarias y pues que es un enrolaje complicado que hay que trabajar en muchas áreas en conjunto porque como bien nos decían puedes quitar un vehículo que está construyendo mal estacionado pero en un lado está el tejuino y en un lado está el cazo hirviendo de carnitas en la vía pública y los niños caminando son acciones que a mí ya no me competen que tenemos que trabajar en diferentes áreas hay un problema hay un problema por ejemplo aquí que todos lo conocen me imagino en el Santos de Goyardo en donde se hizo semi-peatonal pero que los ciudadanos quieren que si se les permite estacionarse pero está señalizado que no se deben estacionar entonces el otro día a mí me tocó llegar y pues veo que los vehículos están estacionados en lugares donde no está permitido pero te dicen pues es que se está trabajando y hay acuerdos no entorpezcamos lo que ya se hizo entonces aplicamos o no aplicamos la sanción lo mismo pasa aquí en el centro histórico me han acercado por ejemplo con Pedro Arau porque es el que se encarga tengo entendido pues aquí del centro histórico y pues también hay algunos avances algunas pláticas y demás pero todo eso entonces de repente te hace que ojo este que a lo mejor no se atiendan los servicios como quisiéramos porque si yo dejo a una gente aquí pues aquí se la pasa todo el día y podemos evidenciarles que todo el día multó pero también eso trae otro tipo de consecuencias no el día de mañana la gente manifestándose aquí y demás porque no somos tolerantes no tenemos criterio y demás tipo de cosas entonces pues si llevamos 15 días estoy tratando de entender cómo se está trabajando de fondo esas pláticas esos proyectos que están en proceso para no entorpecerlos y al contrario lo que esté en mis manos es poder sumar para avanzar en este sentido conozco de su experiencia sabemos que en Guadalajara Tlaquepaque Zapopan uno no puede dejar el vehículo estacionado en una línea amarilla ni en una rampa porque sabes que se va a llevar tu vehículo te metes al estacionamiento y forzosamente pagas la tolerancia existe si pero hay una persona con una discapacidad donde va a cruzar la plaza donde no puede más que por ese lugar porque del otro lado está la cadena entonces ahí si hay que aplicar mucho el criterio porque si es un también hay lugar para discapacitados donde está más cercano para su traslado y está ocupado entonces no podemos ser muy permisibles en esa situación entonces tú dices bueno hay que ser tolerantes y esas personas con quien se que quejan o sea nosotros podemos analizar esto por unos pedacitos de banqueta pero ellos sus traslados son diferentes son distintos entonces el espíritu cuando se hizo la creación o se regresó la dimensión de movilidad pues el espíritu real era ese tipo de sanciones si lo ves de una manera recaudatoria municipios como los que ya mencioné recauden millones de pesos por año entonces en el municipio no tenemos recaudación no hay de donde utilizar dinero y no estás sancionando no estás haciendo cumplir los reglamentos entonces creo que no podemos avanzar entonces creo que yo pongo eso si pongo eso en la mesa tenemos creemos los operativos de manera aleatoria en las diferentes plazas comerciales donde también nos está respetando los plazos está discapacitados y seguimos con esa problemática y la sugerencia que yo hacía era que si se pudiera ver que personal de otras áreas para no causar un daño al presupuesto municipal que otras de otras áreas o otras dependencias pudieran venir si apoyarnos están los prestados de servicio con un personal pudieran hacer el acompañamiento y pudiéramos hacer algo más dinámico más grande en el tema de las plazas actualmente en el municipio se tiene ese convenio con las plazas para poder intervenir al interior de sus estacionamientos lo que pasa estimado Isaac aquí yo creo que tenemos que pasar al entendimiento realmente de lo que se está haciendo viviendo el problema es que en la administración pasada funcionaba muy bien el área de movilidad aunque era un ejercicio pues naciente pues iba caminando con dificultades y fue avanzando 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 el detalle es que pidieron dicho reglamento se quedara afuera se dejara sin efectos se rotiló y hasta esta administración se hizo por petición del gobierno actual la dirección de movilidad se hizo como en dos partes nunca entendimos por qué porque no debería de funcionar así por una parte está el área técnica el tema urbanístico y por el otro lado está el área operativa y luego se preguntó que qué sentido tenía crear agentes de movilidad duplicando funciones del estado al final del día se dio desde hace muchos años los 80 no me engañen a través de los convenios de asociación metropolitana que el estado a través de la entonces secretaria de tránsito y luego la movilidad de transporte que ahorita no sé cómo se llame entonces todas esas situaciones afectan la operatividad aquí en la ciudad y luego unado a ello creo que no puede haber un criterio discrecional con todo respeto estimado amigo en el cumplimiento de la ley o sea eso no yo no te lo puedo permitir porque es ofensivo incluso para nosotros o sea como si alguien está incumpliendo la ley pues tú no porque alguien me dijo que tú no y entonces porque yo sí cabrón entonces en el cumplimiento de la ley no hay discrecionalidad por eso la ley marca los parámetros marca cuáles son todos sus supuestos del derecho sancionador para aplicar la norma y que las leyes se cumplan entonces nosotros como autoridad no podemos estar en esa discrecionalidad la facultad discrecional que se otorga a la autoridad del gobierno es para ciertos casos específicos no es para este tipo de situaciones o sea es para otro tipo de cosas y de reglas por ejemplo donde se opera la discrecionalidad si hay una persona que se estaciona en un lugar inadecuado por desconocimiento porque a lo mejor es una persona de edad avanzada porque a lo mejor es un turista por lo cual oiga por posible no me puedo mover es que mire vengo por mi señora y ves a la señora que tiene una complejidad para moverse bueno pues entonces puede haber a criterio la autoridad de aplicar aplicar la sanción más baja o mínima pero eso no quiere decir que no se aplique la ley porque entonces somos omisos somos omisos y entonces hay una responsabilidad por parte de la autoridad al no cumplimiento de la ley porque tú y todos nosotros pues si protesto cumplir la ley pues entonces la protesta que hiciste no la estás cumpliendo entonces desde ahí partimos en que esto no puede funcionar así y luego entonces volvemos a lo mismo si si las personas de la plaza comercial aquí de la zona centro este entran por comida o recoger peligros pues las plataformas los repartidores tienen que comprender que no pueden subir con la motocicleta a toda velocidad ni surfear ni entre la gente porque bajarse de la motocicleta pues que no pero si no hay quien lo haga y si no hay quien imponga la sanción porque entonces a criterio a criterio otra vez discrecional de alguien es que es mi compadre es que es mi amigo es que es amigo pues nunca vamos a resolver el problema ese es el asunto del por cual estamos hoy en el problema en el que nos encontramos entonces yo si quisiera pedirte que cambiáramos más bien esa mentalidad de decir este como como se aplicamos este el reglamento y entendernos también que los recursos son finitos no alcanzan para todos y si tienes siete elementos pues entonces hay que definir en que centros de población pues realmente van a funcionar y en donde va a funcionar la mayoría del estado porque también por las facultades que se tienen no yo no coincido ahí Marcos que un prestador del servicio social haga sus veces función de autoridad ejecutora de cumplimiento de la ley no se puede tiene que haber un elemento debidamente asignado por el gobierno preparado y capacitado con su nombramiento como bien lo dice para el ejercicio del cumplimiento de la ley para que pueda ejecutar esos reglamentos entonces digo sin que esto genere una una crítica ni siéntas una confrontación de nuestra parte al contrario debe de servirnos pues para para ver como si le damos hacia adelante y como también creo que es es un punto de inflexión muy importante para decirle al al presidente yo creo que que tendríamos que hacerlo estamos obligados a hacerlo y a las áreas técnicas e imperativas del gobierno de que cuando estamos pues no está funcionando al 100% yo francamente no hemos logrado generar eso o sea es decir por más que en esa visión quien nos hubiera planteado de tener una dependencia separada o no está funcionando o sea francamente entonces creo que si tenemos que replantearlo y si quisiera además pedirle a nuestro director Isaac que también nos haga favor de hacer llegar las propuestas correspondientes y pedirles a mis compañeros regidores igual a Sofi para que podamos votar hoy en asuntos varios un acuerdo interno para homologar nuestro reglamento y actualizarlo conforme a las nuevas disposiciones de movilidad y ahí si también tenemos que ver cuál va a ser el criterio del alcalde el reglamento ya lo estoy enrolando me faltan unos detalles más o menos referentes a los camiones las dimensiones que puedan ir a los al centro estoy en pláticas con el director del centro histórico para ver si esos detalles quedan en el reglamento del centro histórico o en el reglamento de movilidad que yo lo veo más fácil de que en el reglamento del centro histórico porque quedaría como más amarrado pero ya estamos trabajando en el reglamento de movilidad de movilidad o en los dos nos invitas o cuando tengas el resultado enviándolo y lo analizamos lo discutimos lo checamos si es importante escuchar la parte operativa probablemente si les conozco ahorita nada más yo estoy haciendo la homologación entre los dos reglamentos para que quede lo más similar posible y quedar muy similares a los reglamentos en el municipio de Guadalajara y Tlaquepaque para que no haya esa diferencia tan fuerte y además de eso yo sí coincido con Ramón deben de estar en ambos reglamentos la previsión en el centro histórico de por norma no puede haber ese tipo de vehículos pero también en la movilidad porque entonces como un agente de movilidad municipal va a sancionar a alguien con un reglamento del centro histórico si no es que en sus potestades eso no va a suceder en la sociedad y la ley de movilidad para los compañeros de la policía vial porque también están como divididos ahorita ellos tienen un dictamen del IMEPLAN del IMEPLAN que señala las características de los vehículos conforme en las calles si son primarias y demás pues cuáles sí pueden circular y cuáles no que son los criterios que ellos aplican pero también están especificados pues en la ley de móvil había señalado que el director de SAC que bueno a un lado quitan el vehículo pero luego están los chicharrones entonces ahí la importancia de que estén los dos reglamentos porque pues así siempre histórico mercado fue intervenir en sentido el todas las personas tenemos derecho a trabajar de una forma digna tenemos el derecho y eso lo sabemos perfectamente pero sabemos también que en el centro histórico de alguna manera si han desbordado los espacios y ahora en las calles ocupadas que antes no estaban con una buena parte de comercios invadiendo banquetas con mesas con cajas con un montón de cosas y eso hace tres o cuatro años no estaba o sea si ha ido aumentando el comercio yo creo que ahí también tenemos que meter cierto freno a que ya no se siga desbordando porque al rato yo no estoy en contra de los comerciantes de ninguna manera pero pero si hay lugares casi que invaden por ejemplo aquí en la calle de la pata y los conmigo siguen el senador hombre están todo el tiempo los comerciantes de este lado invaden toda la banqueta toda la banqueta y el del otro lado también del día el día el día son dos días están invadidas las banquetas completamente queda un espacio muy pequeño para que pasen los carros y la gente pues en tiangue pues eso es una pasadera obligada pues están pasando ahí la gente y no tienen la manera de cruzarse por la banqueta no hay ninguna seguridad en la calle de sobre es una boca de calle esa calle siempre ha sido muy productiva y así hay muchas bocacalles que están cerradas nosotros cuando yo estuve en el centro histórico abrimos un poco los espacios en tonaltecas porque estaban haciendo las calles muy chiquitas pero ya otra vez se fueron cerrando y se van cerrando uno agarra 10 centímetros el otro agarra otro día para caer y se van cerrando entonces sí que ya quede no sé con mercados que ya quede un croquis establecido y que ya no se vuelve ya quede en el reglamento también eso porque la verdad es que que se ha ido creciendo y se ha ido con alguien varias que no se ha ido en el centro y es que en ese caso se da mucho aquí en el centro de que aparte de que el comercio tiene su permiso para estar en la vía pública pero ellos lo hacen se van hacia atrás también invadiendo la banqueta entonces entre los bancos o los que tengan ahí la gente que va a partir la banqueta pues se baja hacia el arroyo vehicular con el contrario pero muchos de esos puestos todavía ponen bancos entonces el banco todavía se abre más hacia el arroyo vehicular y el ciudadano que tiene que pasar por el arroyo malamente pero está invadida la banqueta pues o pasa el carro o pasa el ciudadano eso pone mucho en riesgo pues al teatón que al tener cuenta es que la principal es de lo que cuidar por la seguridad de los que todos tenemos derechos unos a vender y otros a pasar gracias retomando un poco el tema de las opciones y el inconveniente del pedaleano yo estoy de acuerdo con ustedes por el presidente porque creo que la consideración y tolerancia solo se debería aplicar en personas con alguna discapacidad y porque son algunas cosas o nadie más y creo que ningún director tiene la facultad de hacer acuerdos o convenios con comerciantes violentando un reglamento de traje no puede ser, no debe ser no hay que permitirlo entonces si no aplicamos las sanciones correspondientes al cumplimiento de un reglamento como dice el regidor caemos en un incumplimiento de lo que protestamos primero no vamos a avanzar porque como bien lo dice es que hice un convenio con el director es que hice un acuerdo con el director es que con el regidor me ayudó y me lo permitieron no, no con independencia de quien sea y yo le digo el presidente no está de acuerdo con todo esto no está de acuerdo y si ha aplicado algunas sanciones algunas llamadas de atención con algunos directores que están prestando a este tipo de cosas entonces hagamos lo que tengamos y hagamos lo que tengamos que hacer para que las cosas funcionen no es un tema y si ustedes digo lo digo con toda responsabilidad y no porque los compañeros no lo admitan o no lo hagan que ustedes como directores y los que están a la cabeza del tema de movilidad que es un tema muy complejo en el municipio pues van a decir los regidores de la comisión me lo están exigiendo no, y sabemos de la responsabilidad que uno si o sea de que se tiene que hacer de que se tiene que hacer porque de lo contrario no se va a avanzar nunca y no es nada más en este tema todos los temas en el municipio están igual tenemos una cultura de de ser permisivos y de es que es corrupción como le acabamos llamando es corrupción el no cumplir un reglamento la omisión no cumplir un reglamento tanto por parte de los que son beneficiados con ese no cumplimiento como de los que debemos y tenemos la responsabilidad de ser obligados entonces creo que si es importante que en el tema de capacitación que mencionaba el director yo creo que que decía que no tenía a lo mejor el personal que tienen que no están los perfiles no son adecuados si no tienen esa capacidad no quiero equivocarme esa capacidad de de tener un criterio de aplicar una sanción o no con las personas digo porque no tiene no es no hay tanto tanto que estudiar con el tema es aplicar el reglamento nada más y darles esa facultad y darles esa confianza de que tienen de cumplir con su trabajo y darles esa capacitación pero en esa en esa línea en esa línea de cumplimiento no una capacitación de tolerancia una capacitación de que tienes que tener un criterio de con quién si lo vas a aplicar y con quién no no a ver es nada más el reglamento estudiar bien el reglamento y decir si hay y analizar si puede haber un tipo de tolerancia es nada más de personas con ninguna discapacidad y personas de la tercera edad y de las personas de la tercera edad ahí sí habría que también aplicar un tema de criterio porque hay empresarios que son de la tercera edad y están riquísimos y no pagan un empleado más para que no un cargador porque quieren ahorrarse ese sueldo y seguir siendo más ricos ¿no? entonces sí creo que sí son son temas que sí debemos de abordar y debemos de sacar adelante pero así tal cual sin salirnos de la responsabilidad que es el cumplir el tema que menciona la regidora también se trata de una reeducación del ciudadano la administración pasada pero si no lo sancionas jamás porque somos cómodos a mí si me sancionan en un lugar porque estoy infringiendo la ley y me sancionan me va a doler me va a doler a mi recibe si tengo la cultura y si tengo conocimiento pero me va a doler porque es más cómodo y como no me sancionan pero si lo siento es mi comodidad el uso y costumbre en relación a ese tema comentar en la administración pasada se sancionaba pero se le da un curso de realidad a la persona sancionada para que entendiera por qué fue sancionada si me estaciona si me estacioné en el lugar en relación en relación a lo que comenta el profesor Ramón la liberación de las bocas de calle considero que se debería de generar una reunión de ustedes movilidad con mercado centro histórico y hablar con los líderes de los tianguis para que ellos hablen con su gente y si tienen que recorrerlos unos centímetros a los demás para que se libere la boca de calle pues que lo hagan porque al rato va a ser un accidente y si vamos a lamentar pérdidas humanas por esa situación eso si sería por no respetar pues la por querer ganar un peso más por un puesto que está ahí asomándose en la calle no sé eso es cuanto nada más una pregunta decía que tenían siete agentes y vehículos ¿cuántos? dos vehículos para todos los municipios para todos los municipios una pregunta hay un logo de discapacidad que expone las caminetas que tienen eso lo toca en el gobierno del estado o no sé si se puede de manera lo vende o lo compran en la zona en el gobierno de los estacionamientos de hecho estamos divididos en tres áreas que los de la agricultura de los agentes de movilidad de la área térmica que es mi área y la agricultura de estacionamientos que actualmente la tiene Jorge Lincón y él es el que da estos ganchitos con los permisos de discapacidad que en muchas ocasiones es el criterio que a veces se utilizan los compañeros se nos reporta un vehículo que no tiene el gancho llegan los compañeros un poco sea se avisa que va a ser alguna autoridad de ahí y sale la persona y aunque no traiga el gancho pero visiblemente trae la discapacidad entonces ya se les orienta cómo conseguirlos y pues obviamente no hay alguna sensación aunque el vehículo no porte el distintivo correspondiente porque visiblemente trae alguna discapacidad bueno pues yo quiero proponerles si alguien más no va a hacer uso de la palabra ya si si perdón quería reportar sobre la discapacidad de hoy ya tenemos un proyecto bastante en las localidades que habíamos comentado ¿cuántos nos pueden mostrar avances? el de aquí de centro histórico la contabilidad y eso también me parece que se le hicieron llegar la semana pasada lo he visto lo he visto le hicieron investigarlo y si no se lo traigo yo personalmente estamos bien gracias para darle seguimiento pues si quiere mañana ya le llevo a su oficina le dejo unos planos de los avances que tenemos igual proponerles si podemos hacer la sesión en la comisión ¿le parece? para entre todos pues este realizar discutir ver y pues ya no soltar el programa porque si no no se va a aplicar y a veces sigamos la información de todos los avances sí, creo que ese día de mañana se les voy a llegar a su oficina los planos impresos para que empiecen a analizarlo y a ellos que se consideren hacer la comisión ¿le parece bien si bueno y a todos si en la primera semana de julio podamos reunirnos para ver ese tema particular y mientras pues analizamos la información que sufrimos haga llegar y todo lo demás para estar en condiciones ¿saben por qué? porque viene lo del presupuesto de gresos y si hace falta algo a lo mejor para actualizar ya viene el proyecto podemos hasta hablar con el alcalde para que nos haga favor de etiquetar alguna partida para echarlo a andar en zona centro como es el presidente ¿sí? ¿les parece bien? sí ¿ustedes me indican qué día del mes de julio los programas los vamos a ir marco de la insola y la disponibilidad de eso y que tengan información? sí ya están los proyectos bastante avanzados ya nada más ahora sí que lo que ustedes vean hicimos una zona muy apegada a lo que son las terceras de cada localidad de 6, 7 cuadras ya si ustedes consideran ya viéndolo un preso si se puede ser fría se trabaja un adverso el barricamiento también se debe mejorar el barricamiento el barricamiento que es algo que por ejemplo tenemos aquí afuera de Vancomer bueno el BBVA acá así este está el disco el disco nos ayuda mucho para nosotros poder proceder pero el cajón el cajón este ya no es visible muchas personas te lo oprimo que yo dicen oye eso nos amparamos con el tema del disco pero si la señalización en el centro sabemos que no está de las mejores condiciones pues para poder aplicar la sanción yo quiero proponerles el que podamos sumir al pleno para que lleve su impulso legal que deben ser los siguientes temas derivados de todo lo que todos hemos expresado y vamos a sumir de la siguiente manera uno el acuerdo interno de la comisión presentado al pleno del ayuntamiento para un buen reglamento de ley de movilidad eso es importante y que ahí pueda participar digo ahí el presidente seguramente lo va a derivar a la comisión de reglamento de justos constitucionales y demás y obviamente en ese acuerdo este vamos a establecer de manera formal que se reciba la propuesta del área de movilidad que usted tenga este el área de agentes y el área de estacionamientos que son como las tres dependencias en esa área para efecto de que lo hagan llegar a las a las a las comisiones de origen y se pueda trabajar el reglamento y se pueda lograr lo más punto posible entonces ese sería el primer acuerdo interno lo que quiero proponerles el segundo sería tomar el acuerdo interno y la comisión donde se instruyan a las dependencias obviamente en este caso de movilidad con el área operativa de movilidad ya ya sea bien el área que tiene vinculación empresarial creo que es la de promoción económica ¿tú ya se llamas o no? sí con el área de promoción económica a efecto de y junto con padrón y licencias poder llevar a cabo un acuerdo donde se cite a los proveedores de servicios de la ciudad en donde se les explique la aplicación de esta norma de que ya no van a poder transitar en la zona centro y decirles que vamos a aprobar la norma la norma municipal y establecer con ellos un periodo de gracia porque tampoco vamos a aplicarse ningún fracaso pero si es importante avisarles decirles llevar a un buen acuerdo con ellos un entendimiento y decirles hoy a partir de tantos días va a entrar vamos a aprobar el reglamento y va a tener un transitorio que a partir de tal fecha te vamos a sancionar entonces es importante que con anticipación lo sepas para que tú vayas estableciendo tus puntos logísticos es un ejemplo es una tontería de por ejemplo el camión de la coca cola a lo mejor ya no va a poder entrar a la zona centro a ciertas manzanas entonces tu camión lo puedes dejar aquí 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 o a cargo entonces tú ve viendo de cuál de esos puntos te vas a tener que mover para que en camiones más pequeños o en pickups de tal capacidad puedan distribuir tu producto es lo que yo me imagino directo que es a un camión eléctrico que diseñó la web para servir en el oito a bajar y en otros municipios si están utilizados esos vehículos entonces esas normas pues ya anticipárselas y decírselas porque ellos están en una comunidad total del agua el regazo de las abritas yo no tengo nada en contra de ninguna de esas empresas yo consumo casi la totalidad de todo ello pero si es importante poder ya ir fijando las normatividades de ese tipo de situaciones y bueno el acuerdo interno sería en ese sentido de que el ayuntamiento ya empiece ese proceso de ¿cómo pudiéramos decirle llamarle de acercamiento socialización de compromiso para que ellos no vayan a sentir una agresión por parte de nosotros cuando se empiece a aplicar las normas entonces ese sería un segundo acuerdo y luego hay un tercer acuerdo que independientemente de la situación que no nosotros nos presentamos un asunto que tiene que ver con las cableras pero ya no le dieron continuidad entonces si es un problema grave nosotros en esa ocasión nos presamos y desafortunadamente hay una tragedia de un niño que murió por un cable no sé si fue por ahorcamiento al ir en la moto o lo debolló y desafortunadamente pues como dice el dicho ahora sí ahogado el niño en tapar el pozo entonces yo creo que sí es importante retomar ese asunto Pedro con un acuerdo interno de la comisión y no solamente que se nos informe porque hay un antecedente de la propuesta que se hizo quedaron en las áreas técnicas de planeación corregir este algunas disposiciones que veían desde el aspecto técnico antes de que aprobáramos el meter en cintura las cableras entonces creo que sí es importante tener especial cuidado y especial atención porque no dejan de estar en las calles del municipio y entonces miren es cuando pasa este tipo de tragedias se vuelve la sensibilidad todavía más abierta pero se procura que se diluye en el transcurso del tiempo por ejemplo qué curioso yo escuché dos declaraciones una del alcalde primero y me dio mucho gusto apoyando a las víctimas de esta situación tan lamentable pero por el otro lado ni la fiscalía ni el gobierno municipal sabían quién era el propietario de ese cable entonces eso es como muy complicado o sea es decir todo el mundo queremos que te sancionen y te queremos sancionar pero no sabemos de quién es el cable pues más complicado pues porque incluso se habla y yo le he leído unos periódicos no estoy hablando de toda nada seguramente aquí no habrá ese problema pero incluso hasta de cableras piratas entonces si creo que el problema si está grave y creo que se debe de tomar especial cuidado porque cuando se dice es que no pasa nada bueno pues el hecho que un niño haya ido con su papá a la motocicleta se haya enredado en el cable y le hubiera arrancado la cabeza yo creo que sí pasa como pasa también otros accidentes que han ocurrido donde un camión tuvo un balcable el cable queda ahí en el piso luego alguien más se le atora la llanta se atora una motocicleta y rueda por allá no ha ocurrido grandes tragedias pero pues son situaciones que pasan la persona que se tropieza con el cable tirado en fin son tantas cosas que están ocurriendo que si yo quiero pedirles si ese acuerdo interno no es con el ánimo de polemizar y lo hemos dicho siempre es con la situación de mejorar y creo que no podemos dejar en descuido ese punto tan importante que ese es el tres ¿hay un punto de acuerdo con la presión a eso? ¿ya lo habíamos presentado? sí ¿cuánto? sí el cuatro es generar también un acuerdo interno de la comisión para que el pleno a través de la comisión que se hace cargo de otras áreas como son mercados permisos reglamentos y todo ello se entre un proceso interinstitucional del ayuntamiento para revisar qué vamos a hacer con esos casos qué vamos a hacer con esos puestos que invaden las banquetas y qué vamos a hacer con todo ese tipo de espacios es decir por lo regular miren voy a poner un ejemplo sencillo la peluquería que está aquí que fue un caso donde el compañero Alejandro Gonzalo lo presentó en el pleno y dijeron que lo iban a corregir es un amigo mío portable yo de hecho ahí me corto el cabello a veces pero la situación dice es un buen peluquero un magnífico peluquero pero se sigue instruyendo la voz pública entonces tal vez él dice pues es que es el sol es que los clientes no caben o sí pero el problema es que la obstrucción ahí sigue están los casos de puestos de comida aquí en Conelado donde el caso de los chicharrones está allá afuera pues eso a ver ocurrió hace tiempo un tema de crueldad animal terrible dice la gente dice la gente es que no pasa pues ya no sabemos hijo de la mañana no pasa con los del cabello pues ya hay una muerte no pasa con los del caso pues ya ocurrió un hecho trágico en otro lugar yo no quiero que esas historias se repitan aquí entonces yo creo que sí es importante buscar la manera de cómo doblamos ese acuerdo que el área de mercados este haga su labor y entonces entramos en un proceso también de socialización donde se fije un periodo razonable para decir a esas personas oye a todas mancas carlitas que nos fascinan porque todos vamos contigo los chicharrones nomás sabes que este pariente pues ya me da caso allá en un área donde no nos ponga el riesgo a todos y luego revisar en los mercados ojo yo tengo amigos que hacen comida en los mercados hacen tostadas y me gustan las tostadas pero son riesgos latentes que tenemos ahí y eso pues ya no podemos seguir con esa presión entonces el siguiente asunto sería presentar ese acuerdo para que las áreas del ayuntamiento inicien los procesos formales de empezar a corregir este ese tipo de deficiencias que tenemos al interior porque volvemos a lo mismo es que está en el reglamento de centro histórico pues sí pero no está en el reglamento de mercados de mercados de mercados de mercados sancionados vamos a sancionar mi compadre o el de movilidad va a decir pues es que el de mercados lo que vamos a intentar hacer es empezar a corregir los problemas y pasar de lo irregular a lo irregular entonces vamos a vivir mejor apoyarse un área con la otra precisamente por el tema de que no tenemos esfuerzo siente reír su mano se pueden implementar dispositivos u operativos integrales en donde cada área depende de sus propiedades pues que haga lo necesario para que el sentido es sencillo vamos a percibirnos primero a partir de tal fecha ya no va a poder hacer sus chicharrones en la calle ya le notifico que quiten las cosas porque usted oye la caminabilidad de las calles o de las banquetas le solicito le tire esto porque si no pues va a tener una sedición que de hecho a eso es a lo que le podemos llamar tolerancia es el tipo de tolerancia es una fecha razonable digo con el ánimo de no generar ni problemas al gobierno por lo que comentas creo que ese era el concepto que tú tratabas de manejar el principio pues vamos a percibirlos y si no dan no dan cumplimiento al aprecibimiento pues ejecutarlos y sancionarlos ¿no? están esos acuerdos y el otro sería solicitar también el ayuntamiento administre una partida para el tema de balizamiento de la zona centro y de los centros poblacionales pues más importantes voy a insistir no es falta de voluntad ni de idea de manera del gobierno los recursos pues no alcanzan pero yo creo que si es importante si ya hay un avance considerable como lo comenta el arquitecto en zona centro pues hay que empezar ya de manera simultánea ir ordenándose a la persona ¿no? entonces ese sería el punto 5 del balizamiento y un sexto punto sería el de solicitarle a la Contraloría Municipal que haga un exhorto interno un llamamiento o una petición que aquel servidor público que no cumpla con las disposiciones de los reglamentos pues habrá de ser sancionado ¿no? yo creo que la Contraloría también debe de hacer sus veces como un órgano de funcionamiento interno de estar solicitando al personal que cumpla con sus obligaciones y de pasada yo creo que sería importante digo eso no sé si nosotros lo podamos hacer o no pero si no lo podamos hacer nosotros pedirle ayuda al gobierno del estado que ellos creo que tienen instructores de movilidad o capacitadores pues meter al personal que trae vehículos del ayuntamiento a su disposición o revisar primero que traigan licencias si no traen licencias pues hablarles de la importancia de por qué deben de traer una licencia municipal y creo que hay un módulo aquí ¿no? ¿de licencia en Plaza Reña o no Carlos? no ¿no se instaló? bueno sería revisar y si no pues si no pueden instalarlo de forma definitiva pues un módulo itinerante y poder aprovechar para que para que tramiten su licencia creo que creo que el gobierno tengo entendido es que si se reúne como la cantidad de 70 personas que van a tramitar que mandan nos ayudas a checar ¿sí? y podemos este ir viendo nosotros este todas las personas que traen un vehículo en el ayuntamiento que no lo tengan pues salir una convocatoria con los documentos que nos necesitan para solicitar que sea un módulo itinerante porque también digo está por una parte la mala actuación de los servidores públicos no compañeros pero por el otro lado también preocupa el que haya un servidor público con esa actitud no le importa si trae licencia o no y luego pues al ratito ocurre algo con un vehículo oficial y que va a terminar pagándose el gobierno porque las pólizas no van a poder hacer vaginas creo que es importante cumplir con eso bueno es porque yo rescato esta reunión pero ustedes indígenenme que más podemos agregar para presentarlo y suscribirlo por el interés de la comisión en la próxima sesión de ayuntamiento nada más un comentario cuando yo piso de todo el centro histórico teníamos la dificultad de que por ejemplo llegábamos a alguien que estaba invadiendo la calle o que estaba haciendo algo y a veces la persona agarraba el celular le agarraba a un regidor o a un director y luego le agarraban al director y nos dejaban y nos dejaban y nos dejaban en vergüenza entonces no sé si se pudiera hacer un ensorto o algo a los compañeros que son funcionarios públicos bueno si ya si esa persona está violando un reglamento bueno pues a lo mejor que se acomode o que se aline o no sé pero como tiene la baranca pues a veces no no tiene ese caso y a su seguro de que se reen a veces actúan con cierto temor no sé claro no y bueno en nuestra por ejemplo yo recuerdo en esta administración que cuando se interesa hacer las cosas pues hay disposición no este yo le digo en un tema reclamatorio cuando el presidente midió todo no no tiene nada porque no va a haber pues ya nadie midió nada y nadie le consiguió nada creo que en esa misma circunstancia pues en este caso si nos vamos a meter a ordenar la zona centro porque no se puede ordenar todo en un fracaso no siquiera estamos rebasados pero si el asunto es ir resolviendo las el uno a uno y la pena de simultáneo el balizamiento y que se aplique el reglamento y todo lo demás creo que va a ser un buen ejercicio de un gobierno ¿no? y con esas indicaciones también que nos ayude que nos ayude ¿no? y se les va a dar un tiempo razonable al final del día este no es eso ¿verdad? llegué a algo aprovechando lo que dijo el regidor de que uno trata de ver precisamente que no va a salir más caro caro que la salud diga ¿no? hace rato que yo hablaba del tema de el perfil de mis compañeros como acto de autoridad tenemos que actuar de muchas cuestiones para evitar al rato quejas amparos y otras cuestiones que entonces desvían recursos del ayuntamiento que por si están escasos para atender un tema de una infracción a veces porque una de nuestras principales funciones es orientar la cultura vial hacia la ciudadanía pero si el perfil vuelvo a repetir lo digo no me gustaría que se viera el caso peyorativo sino que el perfil no te da para poder orientar debidamente a la ciudadanía que por falta de de conocimiento por falta de capacitación volvemos al tema son siete tenemos siete compañeros para aplicar las sanciones prácticamente nos salimos del centro es difícil andar saliendo si los atendemos pero prácticamente aquí nos atrope que hay personal que nos descansa va de vacaciones y demás entonces siete nunca los tengo completos o sea siete realmente no están este es necesaria la capacitación si los meto a capacitación entonces afuera de la calle no me van a capacitar de uno por uno entonces se trata de hacerlo posible lo humanamente posible y por eso es que yo deseo mucho desde el ingreso o sea desde el ingreso el perfil de las personas que lleguen a ocupar los espacios como agentes de movilidad que si sería bueno para el rato que no tener que andar corrigiendo lo que se pudo prevenir desde el principio es más o menos lo que he tratado de comentar de acuerdo bueno pues ahí están los que ponemos de trabajo entonces están de acuerdo en cómo cumplimos esto y pedirles a mis compañeros reclutores y estar por la afirmativa a favor de manifestarlo levantando la mano para que se evita como acuerdo interno y se turne al pleno del ayuntamiento y en las comisiones de origen a donde se destinen pues puedan trabajarse las distintas disposiciones y actuaciones para darles el significado